Vamos a esperar un poquitito a que se conecten más ¿Qué tal? Buena tarde a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta Nos encontramos en la avenida primero de mayo o Ricardo Flores Magón Aquí en la colonia de Ricardo Flores Magón Aquí muy cerca de la zona centro Lamentablemente, bueno, pues aquí habitantes de esta zona nos hicieron llegar unos videos Donde se observa estos ladrones de autopartes, en específico computadoras Que ya andan actuando contra otras marcas, ya no solo son los Chevrolets Sino que también por ahí ya también están actuando contra los Suiz Contra los Suzuki, Ignis Ignis, Ignis Y que mira que hay bastantes ahorita Por ejemplo, aquí antes de segundo Sí, ah, pues el caso es que estaba aquí uno, ¿verdad? Ah, uno Personas comerciantes de aquí se percatan, le gritan y se van muy quitados de la pena Pero quedaron grabados en las cámaras de vigilancia de las personas Los vecinos de aquí, bueno, aparte que la advertencia de que si los ven robando Pues porque si robaron, ¿no? A las siete y media hay otro video en otro Siete y cincuenta Siete y cincuenta, perdón En otro lugar, aquí cerca de la misma colonia Donde se ve que se lo están quitando otro, un aveo Un aveo Normalmente son los aveos Imagínense, son quince mil No, quince mil pesos, ¿verdad? Con todo el mando de obra de los aveos Pero si son más nuevos los carros Pues es más caro ¿No? A ver, vamos a ver Aquí están los Vamos a ver, ahí están Ahí se ve como actúan Ahí llega, vean Vean lo rápido que se lo llevan Ahí está Ahí ya se agachó para abrir el chicote Para jalar el chicote Y En segundos, ¿verdad? En segundos, ahí ya se pararon Ahí ya se paró, ya está abriendo Pero ahí alguien se dio cuenta, ¿no? Y les gritaron Les gritaron Y bueno, pues se van muy campantes Tampoco se fueron así como que Despavoridos, ¿verdad? Se van muy campantes En el otro video Donde se pueden ver ellos Esto fue aquí, ¿eh? Les repetimos En la colonia de Ricardo Flores Magón Tenga cuidado En específico Lamentablemente Pues son estos carritos Chevroles, aveo Los Los nuevos también, ¿verdad? Me dices Ajá, los nuevos aveo también Se los está robando Ahí está, vean Ahí se ven los Los dos sujetos Son tres en total, ¿verdad? Son tres Uno se pone como a echar agua, ¿no? Nomás así a observar Si la calle está vacía Si no viene la policía Esto es una calle transitada Ya en la tarde, ¿no? Porque habían estado robando En la madrugada, ¿verdad? Sí En la madrugada Pero ahorita ya en la tarde Ya en la descarada Se están robando las computadoras Los que nos comentaban O lo que nos decían Las personas agraviadas Es que los arrancan Cortan los cables Se llevan hasta la base, ¿no? Es la base de la computadora Y entre más nuevo sea el modelo Más caro, ¿no? Estamos hablando Desde 15 hasta 30 mil pesos Lo que cuestan Estas computadoras Ya habían habido denuncias Del fraccionamiento Las Vegas Del Morro En Boca del Río Pero ahora aparentemente También hay que tener cuidado Aquí en la zona centro Porque Y más si tiene usted carros Como Aveo Cruz Y El Ignis Los Suzuki Y el Chevy También se lo están robando El Chevy También se lo están robando Sonic Valeramente Todos los Chevroles Que son de Como compactos Como chiquititos Los más chiquitos, ¿no? La veo El Cruz El Sonic Entre Lo bueno que no se llevan Las de los Los de los Sparkos Los de los Beat Porque son muchísimos Aquí se ve La tercera persona Ahí Ahí Aparece la tercera persona La que anda Como viendo Ahí está Eso viene con ellos Viene grabando Mira Viene como haciéndose Tonto con el teléfono Se queda ahí parado en el árbol Y ya después se mueve Para allá Ahí vienen los otros dos Ahí ya Ajá Ahí está De la razón Ah, pues ahí está Gracias a los vecinos Que nos advirtieron Y nos hicieron llegar También las imágenes En los videos Nos trasladamos al lugar Porque ya Es de llamar la atención Que ya no están robando En la madrugada Que están robando Durante la tarde Esto fue Aproximadamente a las 6 Me dices, ¿no? 6 y media 6 y media A la tarde Y a las 7 Fue el robo ¿En qué calle? ¿No saben? Fue en la colonia Llegaron el grupo De los vecinos De aquí de la colonia Ricardo Flores Madón Pues bueno Tenga mucho cuidado Les repetimos Los carros Los vehículos Chevrolet Sonic Aveo Cruz Cruz Y también los Suzuki Lignis Que está bastante Comercial Comercial Ahorita ya lo hemos visto Así que es muy fácil Abrirlos Ya saben Porque se agachan Jalan el chicote Ya saben dónde está Y abren el carro Y se lo llevan Porque está encima La computadora Hasta con todo y base Así que Ni la alarma se activa Ni la alarma se activa Eso es una Pues ahí está Ni siquiera la alarma Se activa Y lo Ahora sí que lo alarmante Si se me permite La expresión Es que Están robando Ya en la tarde Ya en la tarde noche Ya no solo es en la madrugada Así que tome las debidas Precoces Se vio que venían En un Versa Tres personas En un Versa ¿Color? Blanco Era color como azulito Entre grisazo y azulito Así es Pues si ve personas ahí Rondando su carro Y si tiene alguna De esas marcas Pues ojo Porque podrían robarle La computadora Y son 15 mil pesos Si es un modelo viejito Pero entre más nuevo Es más cara Desde 20 25 30 mil pesos El Ignis Pues no tengo ni idea Pero pues darle a costar igual Más o menos Y pues imagínese todavía El que El llevarlo La grúa La grúa Todo 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 eso Todo lo que implica Trasladarlas No hace No Oye Pues mire A menos que Ni con gastos Nada Pues mire Pues si va a contratar un seguro Y si Si no le abarca La compra de computadora No lo contrate Porque si está cabrón Está muy difícil Esta situación Pues ahí está la información Han sido vistos Aquí en la colonia En la colonia Ricardo Flores Magón Más al ratito Vamos a publicar La información Que nos repartieron Por aquí Los vecinos De esta De esta zona Que tienen su Comité de vigilancia Los vecinos De la colonia Ricardo Flores Magón Y que ellos Nos hicieron llegar La información Y los videos Tenga cuidado Echele ojo Echele cuidado Y gracias a las cámaras De la De vigilancia De las casas Y de los comercios De esta zona Ahí se ven Los tres sujetos Pues bueno Muchísimas gracias Póngale cuidado Ponga atención Y si ve este vehículo Que vieron Vehículo Versa Un Versa Por ahí Gris Como gris Sí Bueno pues ahí Ahí andaban Estos sujetos Si los ves sospechosos Rodeando el carro Como que caminando Sin nada que hacer Lo Lo que llama la atención Es que ahora No fue Durante la Madrugada Ni la noche Sino que En plena tarde Andan robando Y en segundos ¿No? A ver ¿Me repites el Tío por ahí Otra vez Me repites Nomás Para que vean Para los que Nos No alcanzaron A ver Vamos a enseñarles Como lo hacen En segundos O sea En segundos El carro estaba Estacionado aquí Y los dos tipos Jóvenes Uno de ellos Se pone enfrente El otro Se agacha Jala el chicote Y abre el cofre Rapidito Y sin activar La alarma Vamos a enseñárselo Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está corriendo Ahí vean Cómo se acerca Ahí se tira El piso Y En cuestión Ahí ya lo abrió Ahí ya lo abrió Ahí va Ahí va a abrir El cofre Pero Ahí le gritaron Ahí le gritaron Y bueno Afortunadamente Se ve el carro Que si lo abrieron Este es otro De una cámara El vecino Pero no se logra Ver muy bien El de las 7 de la noche El de las 7 de la noche A ver Que ahí si se robaron La computadora Y son los mismos Porque se da El de camisa rojo ahí Ahí está Perdón Sí, sí Es un Es un naveo Es por la claridad Del celular Pero Sí, no se logra Lo enviamos al grupo Sí, va, va Muchísimas gracias A ustedes A los vecinos Que nos hicieron la denuncia Y gracias por confiar En Veracruz En Alerte Bueno, pues ahí está La transmisión Ahí queda Vamos a subir los videos En un momento más También a la página Para que usted vea A los sujetos Y si los ve Bueno, pues tenga cuidado ¿No? Tenga cuidado Porque Pues no está No están las cosas Como para perder Una computadora De 15 a 30 mil pesos Más aparte Los gastos De traslado Y que luego El seguro El seguro No se hace responsable Para nada Pues bueno Seguimos al pendiente Muchas gracias Un saludo Pase buena tarde